Durante el segundo día de prematrícula en periodo ordinario, los padres y aspirantes valoran positivamente la seguridad y atención que la UNAM Managua está brindando. Muy bien, atención, te dirigen, te explican, te dicen todo y los padres esperamos acá afuera y los niños pasan adentro. Los jóvenes pues. Bueno, que se arrimen al recinto y vean por sus propios ojos, verdad, que la seguridad aquí hay paz y tranquilidad. Yo estoy aquí con mi hija, pues la andan matriculando y estoy tranquilo. Hasta la vez no he mirado ningún foco de violencia, no he mirado nada, pues todo tranquilo. Para eso mandamos a nuestros hijos a estudiar, a un país seguro, a un gobierno seguro, a una universidad tranquila y sigamos adelante e impulsando a nuestros hijos a que sean unos profesionales de bien para el día de mañana. A través de todos los años y del tiempo es la mejor universidad que hay. La UNAM siempre ha sido, pues, ha sido la universidad número uno aquí en Nicaragua. Los aspirantes se encuentran motivados y dispuestos a continuar con sus estudios superiores. Decidí seguir con mis estudios para poder darles un futuro mejor a mis hijos y para poder superarme y tener esa satisfacción como persona. Mi primera opción es comunicación para el desarrollo. Mi segunda opción, pues, es servicio social. Sí, trabajo social. Y la otra, pues, educación física y deporte. Mi primera opción es bioanálisis clínica y mi segunda opción es citología cérvica. Porque es la mejor universidad en todas las ciencias médicas, tanto en medicina como en el polisar. Y sí, ha sido una muy buena seguridad también. Igual me han brindado la buena información, dónde ir, dónde moverme a cualquier lado. Y de que se animen a estudiar. Las madres también que se han quedado estancadas, que busquen cómo superarse para un mejor futuro para sus hijos. De esta manera, la UNAM Managua cumple con su misión y visión de seguir contribuyendo al desarrollo del país mediante una educación inclusiva y de calidad. A la libertad por la universidad.